A diferencia de otros lugares de Estados Unidos donde la Navidad tradicionalmente es sinónimo de frío y nieve, en Miami, esta época se disfruta con temperaturas veraniegas y gran número de actividades festivas. Una de las zonas tradicionales de Miami es el parque de Coral Glaves que luce un enorme Santa Claus a su entrada, como símbolo inequívoco de que la Navidad ha llegado. La municipalidad de la ciudad instala cada año un enorme árbol navideño, la Casa de Papá Noel, osos polares en medio de arena blanca que asemeja a la nieve y el emblemático Bosque Encantado de Santa, una enorme feria ubicada en el Tropical Park. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.